y claro y a ver y para no tener que cambiar de tema más adelante, les quiero mostrar el tiro programa entonces, esta va a ser la última clase que vemos, en donde vemos paralelismo o sea, si se dan si se dan cuenta, en el momento del laboratorio vamos a materializar esto en un paralelismo de memoria compartida entonces, este va a ser el último laboratorio voy a compartirle ahí va a ser el último laboratorio donde vamos a materializar en memoria compartida para después pasar a programación distribuida a lo que alcancemos o sea, al menos tener dos semanas de programación distribuida, ojalá no sé si eso va a ser posible pero la próxima clase seguro hay y bueno igual yo le estuve dando harta vuelta de por qué pasamos tanto tiempo en memoria compartida y tampoco en memoria distribuida y es en realidad porque han cambiado los tiempos o sea, no es que yo lo haya hecho a propósito no es que hayamos ido lento sino que la las últimas décadas de la evolución de HPC han sido en gran parte en lo que ocurre dentro de un computador ¿ok? y no tanto igual ha habido mejoras pero no al mismo ritmo en lo que es computación distribuida o sea, en el fondo las innovaciones o la evolución va a un ritmo un poquito más lento en lo que es distribuido o sea, seguimos interconectando computadores igual que hace 20 años atrás lo único que cambió es que ahora todos podemos ocupar o sea, casi todos tenemos más accesible lo que es fibra óptica infiniband y donde puede haber donde puede haber harto avance de investigación puede ser en la inteligencia de las redes con los pensemos en los switch más inteligentes routers más inteligentes etc que pueden estar manejando mejor el flujo de información pero pero tampoco va a ocurrir magia o sea, si hay que pasar un giga de datos de una máquina a otra va a haber que pasarlo no va ¿ya? entonces ese tipo de cosas no han no hemos logrado cambios de paradigma o cambios importantes mientras que dentro de un computador ustedes yo creo que han sido testigos desde que crecieron cómo han ido evolucionando ¿no es cierto? o sea, quizás ¿qué es lo que más les ha llamado la atención a ustedes de cómo ha evolucionado el hardware de un computador las arquitecturas en los últimos años? ¿Tiene una pregunta? ¿Perdón? Sí, ¿quién quisiera comentar? Ah, a mí me llama la atención lo que son los nanómetros los nanómetros perdón de los procesadores están llevando ya estructuras de 7 incluso estamos pensando en 5 nanómetros a eso me llama la atención Impresionante eso ¿ah? Sí yo me acuerdo yo me acuerdo como hace a ver déjenme decirles más o menos hace cuándo yo creo que unos 15 años atrás ¿ok? 15 años atrás como año 2000 sí más o menos año 2006 2007 por ahí quizás un poquito menos yo me acuerdo que vino un experto en supercomputación de la Universidad del Centro de Supercomputación de Barcelona que se llama como Barcelona Supercomputing algo así y él en esa época según lo último que él manejaba él contaba que los límites de la computación iban a estar como en los 5 nanómetros pero pero eso fue hace harto tiempo harto tiempo y y ahora último empujaron esa barrera la están empujando con el mismo paradigma o sea la están empujando con construcción en silicio ¿ok? donde donde en algún momento como que o sea cada vez empujar la barrera es más difícil entonces vamos a ver hasta dónde he llegado hasta que no hay un cambio totalmente de raíz de paradigma esa barrera cada vez va a ser más difícil pero yo sigo impresionado como la bajan o sea yo no esperaba 7 nanómetros este año y creo que el anterior ya apareció 7 nanómetros ¿no es cierto? así que el anterior creo que sí 5 nanómetros probablemente este año y el otro año masificado y así bueno sí a mí lo que AMD ¿sí? ¿qué cosa? AMD está ahí más avanzado en eso se ha puesto se ha atrevido a poner más estructuras claro sí AMD y muchas otras empresas lo que hacen es que externalizan la construcción del chip entonces las llevan a fábricas como TSMC no sé si la sigla está bien dicha pero son fábricas que se encargan de recibir un diseño son como impresoras así como cuando uno iba a un kiosco a imprimir ya iba con el archivo enchufaba el pendrive imprimida ya es como el análogo de eso las empresas van con su diseño e imprimen los chips porque obviamente eso requiere de unos lugares que no puede haber ni una partícula de polvo dentro y por supuesto el presupuesto para esas máquinas gigantesco entonces justifica una empresa aparte para eso una mega empresa no sé si es TSMC o TSMC creo estos son los asiáticos que es como la empresa más grande que construye chips construye los de NVIDIA los de AMD los de creo que algunos de Intel en algún momento los construyó y Samsung también tiene su propia empresa coreano y después tenemos Intel que tiene su fábrica me parece que parte de la fábrica está en Estados Unidos por todo el tema de que quieren tener como Made in USA todo esto al mismo tiempo pero Intel tiene problemas últimamente así que no sé cómo va a salir eso después y problemas de fabricación me refiero como que le está costando le salen fallados entonces ya se está matando solo si pues mucho tiempo patinando ahí les puede costar millones y millones de dólares entonces bueno vamos a ver cómo salen de eso y y a mí yo les quería compartir lo que más me ha llamado la atención a mí en los últimos años ha sido el rendimiento que puede alcanzar una máquina por sí sola y eso va de la mano con los nanómetros va de la mano con los límites de energía por supuesto cuánto se puede procesar por watt watt de energía cierto también la cantidad de núcleos me sorprende yo estoy así realmente impresionado por los procesadores gama hiper alta de hoy en día como el 3 reaper 64 núcleos en una máquina realmente es notable me gustaría ver hasta dónde llegamos ojalá que el otro año o dos años más podamos ver una una pura cpu que tenga más de same course sería bueno sería bueno y lo otro que me ha llamado la atención que no es no sé si es tanto para impresionarse quizás más como para tomar nota que es que se han dado cuenta que ha vuelto el paradigma de los ASICS de los circuitos específicos regresó es como que esas cosas son medio acíclicas pero volvieron a estar de moda en yo creo en 99.999% ¿por qué se da? digamos ¿quién es lo responsable del regreso de los ASICS? ¿qué creen que los tensor cores y todas esas cuestiones? creo que yo no escuché bien lo que preguntó que la lo que llama la atención igual es el que volvieron de moda volvieron a estar presentes los circuitos específicos que tienen la sigla de los ASICS y en gran parte bueno yo le estaba preguntando pero en gran parte eso se debe a lo que es machine learning inteligencia artificial aquí está ah como el que publicaron otro día en el grupo el que el chipset que tiene como memoria por cada core tiene un poquito de memoria y está especializado para el tema de la inteligencia computacional correcto está muy interesante eso lo que compartió Pablo el otro día y y bueno eso se hace en FPGA ¿cómo? eso se hace en FPGA ese en realidad no es un FPGA en estricto rigor es algo más más como de más comodidad para el programador porque FPGA es como súper bajo es un es como una especie de yo lo llamaría como otra especie de GPU más o menos así como con otro paradigma en cuanto a la distribución de las memorias por dentro pero tiene un modelo de programación en el que posiblemente uno pueda programar con una capa de abstracción del hardware como para no tener que contar las unidades que tiene el hardware la mínima capa de programación que tiene que existir para que un programador se sienta más cómodo es cuando uno ya no necesita contar cuántos núcleos tiene tu máquina o cuántos núcleos tiene tu GPU ¿no es cierto? o cuántos núcleos tiene tu IPU que se llama creo estos procesadores que es como que te hace una interfaz ¿cierto? que te hace como una interfaz de scheduling entonces como que si tú te pasas del número de recursos simplemente quedan encolados ese es como me parece que el procesador este también incluye esa lógica me parece igual puedo estar equivocado pero es como según lo que entendí el video ¿qué les iba a decir? bueno veamos a qué llegamos porque igual una divergencia de hardware también tiene sus problemas ¿no es cierto? creo que se pueden imaginar problemas al tener hardware tan divergente cada uno con su propio CPU también podría causar dificultades como en crecer con esa base tan diversa o sea las dificultades están como en la especificidad después para hacer los drivers y esas cosas me imagino sí claro y en pasar de uno a otro ¿no es cierto? ustedes se han dado cuenta ya lo difícil que es tener un algoritmo en CPU y pasarlo a GPU o de GPU a CPU viceversa ¿cierto? así como cuando ustedes lo programaron de cero es prácticamente otra pega ¿no es cierto? y imagínense pasar a eso entre cada uno cada procesador tampoco sería la gracia o sea claro todo tiene sus ventajas y desventajas al final siempre uno puede ir más a fondo ¿ya? abarcando menos pero tocando más fondo o abarcar más y no tocar tanto fondo es como que la computación como que fluctúa en ese juego de los dos extremos ahora parece que estamos volviendo a llegar a esa era donde se toca fondo con casos particulares de hardware ¿ok? en los 2000 así como 2000 pelado 1998 por ahí estábamos en la época de no tocar tanto fondo con el hardware y hardware genérico para todo era como que con un programa la hacía y toda entonces y eso duró como hasta los 2000 y algo 2006 2008 por ahí entonces esta cuestión fluctúa yo no sé cómo va a ser el futuro pero interesante interesante como la reflexión que tuvimos entonces chicos en base a todo eso que hemos dicho en base a todo lo que hemos conversado se han dado cuenta que la mayoría de las cosas que hemos mencionado en este rato han sido sobre arquitecturas de memoria compartida o arquitectura arquitecturas y organizaciones de máquinas que en fondo caben en un gabinete y en un PC que ahora está en un escritorio entonces hay mucho hay mucho jugo que exprimir de esa parte que por eso al final siento que yo estaba revisando si estábamos bien o no y la verdad que estoy bien contento al final como ya hemos llevado el curso porque creo que es una versión moderna de HPC y hay que estar consciente de eso ¿ok? si algunos de ustedes se preguntan ¿por qué fue tan asimétrico esto? es por la era actual en la que estamos viviendo eso no quita que vayamos a ver distribuido más adelante ¿ok? vamos a verlo la otra semana y todo lo que alcancemos de ahí en adelante entonces chicos lo que les tengo planeado para hoy día es que vamos a revisar la transformada rápida de Fourier y gran parte del o sea yo creo que les propongo que nos mandemos quizás una una ráfaga y así terminamos antes quizás podemos terminar incluso a las siete y media por ahí siete y media un cuarto para las ocho y quedamos listos porque cuando tengan que meter mano yo prefiero dejarlos que metan mano trabajando en grupo pero vamos con la calma de la semana completa que pueden tener entonces chicos vamos a partir con los conceptos y y por supuesto me gustaría mucho que participen ¿ok? cuando identifican algo que ya sabían interrúmpanme nomás o incluso esto yo lo hice recién lo hice en los últimos días así que si viene algún error también me cuentan lo que vamos a ver es la famosa FFT que viene de Fast Fourier Transform que en el fondo eso viene de la transformada de Fourier hecha rápida pero uno se va a preguntar entonces ¿qué es la transformada de Fourier? la transformada de Fourier en el fondo es una una transformación que se le puede hacer a una señal ¿ok? a un conjunto de de mediciones que vienen en el tiempo ¿ok? como esto ¿ya? como una serie una serie en el fondo una serie de tiempo que podemos llamar una señal también y lo que hace es que nos permite extraer las frecuencias en el fondo básicas que la componen y la podemos extraer de forma como para tratarlas por separado esa es la gracia las podemos identificar ¿ya? manipular si queremos e incluso podemos reconstruir la señal utilizando esta base en el fondo de frecuencias más elementales y el principio que viene detrás de todo esto es que el principio o lo que se asume es que cualquier función ¿ok? que pueda ser integrable de cierta manera puede ser representable por un conjunto de funciones más elementales que son periódicas entonces ese es como el el gran el gran pensamiento que está detrás el razonamiento con el que vamos a desarrollar toda la idea la gracia está en que cuando uno aplica esta transformada uno transforma una función que está en el espacio del tiempo y una magnitud una cantidad cantidad versus tiempo y lo transforma en un espacio que es el espacio de frecuencia entonces ahora tenemos frecuencias o tenemos cantidad versus frecuencia en el fondo tenemos un espectro de frecuencia en el que nos van a dar ciertas amplitudes y esas intensidades que en el fondo nos están diciendo que ahí es donde se concentra una participación de una onda elemental a la frecuencia que está marcada en el eje X en este caso en este caso en este ejemplo que estamos viendo en la foto tenemos una señal que se separa en tres elementales y estas elementales vienen se encuentran o se descubren con los pics del espectro al visualizar el espectro uno ve los pics que aparecen y donde está más amplio digo con mayor amplitud es donde efectivamente es donde está la onda que participa más en la eventual reconstrucción de hecho si ustedes una cosa interesante que uno puede hacer es que si ustedes tienen una onda un archivo de música y ustedes lo separan o sea lo transforman y simplemente se quedan con las con las señales más significativas con las frecuencias más significativas y la reconstruyen ¿cómo creen que quedaría? ¿queda igual? ¿qué pasaría? ¿se refiere a paración inversa? sí como que ¿qué creen que pasaría por ejemplo todavía sin ver ecuaciones ni nada? si ustedes transforman pero al transformar de vuelta es como que todo lo que está fuera de los pics lo hacen cero es como una recuperación con pérdida ¿no? claro pero si le das un poquito de contexto a esa pérdida ¿cómo lo podrías ver? así como si tú eras una imagínate que tienes una grabadora en el centro de Santiago y te pones a grabar un pajarito que canta y después quieres como recuperar el puro sonido del pajarito o sea ¿sí me entienden la idea? es como recuperar el interés la sección de interés sí justamente sí entonces ustedes pueden de cierta manera a lo que quería llegar a la palabra clave era ustedes pueden limpiar una señal de alguna cosa que ustedes para efectos de ustedes sea ruido ¿ok? que no les interesa digamos obviamente la definición de ruido es subjetiva ¿cierto? para lo que uno es ruido para el otro puede ser lo que está buscando pero en ese sentido cada uno puede eliminar lo que considera ruido siguiendo esta teoría entonces esto esto es la transformada de Fourier y lo que nosotros vamos a ver hoy día es el algoritmo que está detrás para lograr esto en el caso discreto en el caso discreto es el que tiene hoy en día mayor sentido en la práctica porque es donde podemos hacer participar a los computadores en el fondo para que ustedes entiendan caso discreto caso análogo se refiere más o menos en efectos nuestros se refiere análogo hacerlo en papel funciones analíticas integrar analíticamente en un espacio continuo versus discreto que es hacerlo numéricamente y con algunos de estos algoritmos que yo les voy a o sea lo vamos a revisar juntos no sé si de esta foto les sale alguna pregunta fundamental porque van a tener distintos grados de preguntas de repente les puede salir preguntas de este tipo y después les van a salir preguntas más como de la ecuación o algún término o después del algoritmo si no vamos avanzando más que nada así que vamos a tener que hacer un análisis en tiempo o en frecuencia ya ¿esto es como para la actividad? sí no para la actividad es más que todo nos vamos a enfocar en vamos a trabajar con ejemplos de jullete no nos vamos a enfocar tanto en cómo es la entrada ni cómo es la salida simplemente vamos a podríamos llegar a generar un input aleatorio y sacamos la salida correspondiente a ese input aleatorio ¿no sé si me entienden? lo que vamos a lo que vamos a enfocarnos es ver qué tan rápido lo podemos hacer andar ¿vale? el algoritmo y bueno para contarles algunas vamos avanzando si miren yo les tengo yo les estuve preparando harto esta clase por eso es que la chuteaba tanto pero encontré el tiempo esta semana yo les preparé un lindo documento que yo creo que en la futura versión de HPC planeo que esto sea el libro del curso ¿ok? pero por ahora solo tenemos la FFT entonces jaja qué linda está la letra está bueno es como es como el manual de jugador de Dungeon and Dragons Dungeon and Dragons lo mismo voy a decir lo mismo voy a decir el libro de HPC o de Age of Empires es las dos cosas juntas ¿cierto? es como el este libro de los sistemas operativos que tiene dragones en la portada así o en Dragon Slayer sí miren lo que dijo Benjamín Benjamín me descubrió de una es el template de Dungeons and Dragons que está en Overleaf por si lo quieren usar la verdad he jugado bastante Dungeons and Dragons en el último tiempo así que me leí me tuve que leer el la cosa como 20 veces ya para crearme un par de personajes qué buena bueno ahí te voy a preguntar Benjamín porque igual me interesa como meterme así como últimamente me han dado ganas sobre todo con es divertido muy divertido la última vez me mató una tortuga nos mató a todos mi grupo ya pues ¿quién hace DM? GM organiza una mesa sí pues yo creo que a futuro ahí ya con la que la pandemia se viene para largo va a tener que hacer una un daño en Dragons por Zoom ya pues ya pero chicos miren regresemos bueno si quede en el template lo van a encontrar altito yo creo en Overleaf si no lo piden me lo piden nomás yo se los paso ya entonces ya les dije les dije algunas cosas yo creo que la transformada de Fourier es una transformación matemática que es componer una función típicamente en el tiempo como una señal en las frecuencias que la constituyen que existen diversos algoritmos para realizar esta transformación y el Fast Fourier Transform es actualmente el más eficiente para procesar señales discretas entonces ese es el que vamos a ver hoy día el más eficiente pero ahí nos vamos a dar cuenta también que Fast Fourier Transform o FFT es una familia de algoritmos ¿ok? uno suele ocupar en la jerga como ah hice el FFT como el FFT como si fuera uno solo pero es una familia de algoritmos ahí lo vamos a entender vamos a entender mejor entonces ¿cuál es el costo? ¿qué significa que sea eficiente? significa que significa que cuesta n log n con n la cantidad de muestras de la señal en el fondo n el tamaño del arreglo en otras palabras simplemente el largo de la señal entonces desde que FFT fue implementado en los computadores fue como el boom el boom del procesamiento de señales si realmente explotó esto yo creo que muchas ramas de la ciencia de tecnología se vieron beneficiadas así pero críticamente y eso se propagó hasta la sociedad o sea hasta los beneficios que podemos tener hoy en día muchos pueden venir de lo que es el procesamiento de señales con la posibilidad de manipular en el espectro de frecuencia seguro seguro yo creo que los agradecimientos a FFT deberían ser en muchas áreas de la ciencia y tecnología y tienen bueno antes de pasar a la historia voy a terminar el paráfono la transformada Fourier se ha vuelto una herramienta de primera importancia siendo utilizada en diversas áreas de la ciencia e ingeniería tales como procesamiento de audio astroinformática ingeniería física geología videojuegos procesamiento de imágenes compresión de información entre muchas otras si ustedes hicieron un curso con Pablo yo creo que Pablo en algún momento les hizo como una actividad donde ustedes comprimían ocupando transformaciones trigonométricas viendo como señales periódicas alguna función me parece que sí ¿cierto? entonces de esa manera viene un poco lo que es la aplicación de compresión si quieren agregar algo chicos hablen nomás en cualquier momento aquí puede haber muchas otras áreas no sé si se les viene a la mente alguna otra para no seguir listando en el fondo la FT puede ser de gran utilidad en cualquier ámbito donde exista una secuencia de datos en el tiempo en la que se requiere hacer algún procesamiento entonces ¿saben qué chicos? yo cuando quería tomar esto como para enseñárselo cómo va a ser este documento y todo yo iba a pasar directamente al algoritmo pero ¿saben qué? la historia detrás de de FFT es bien interesante y y quiero contársela un poquito porque parte de bien atrás ¿ok? y hay nombres que aparecen que quizás al comienzo uno no se los imaginaba entonces debido al digamos al nombre de la transformada Fourier Transform vamos a partir primero con lo que es la transformada de Fourier ¿ok? pero ahí lo vamos a ir mezclando con lo que es FFT DFT y van a entender todas las siglas ¿ok? pero la sigla madre de la clase de hoy es FT que es la transformada de Fourier eso es como la transformada como a nivel conceptual independiente del algoritmo que estemos ocupando ¿ok? se suele dar el crédito típicamente a Fourier ¿no es cierto? por la relación encontrada que él sí hizo un trabajo ¿ok? que no cabe duda sin embargo a lo largo de los años se ha descubierto que Gauss realizó contribuciones importantes en la formulación de un algoritmo eficiente para calcular la FT es más los primeros indicios de representar funciones con expresiones trigonométricas data de los años 1700 con la participación de matemáticos como Euler Clarot Lagrange y Bernoulli y probablemente la lista se queda se queda corta deben haber más personas que participaron entonces no sé si ustedes habían leído la historia pero yo lo encuentro interesante porque es como que lo que ocurrió es que parece que la humanidad estaba destinada a encontrar la FFT FT y la DFT en el fondo porque lo que pasó fue que la reinventaron una cantidad de veces aquí los científicos y vamos a regresar un poquito a la historia dice que Fourier que es más o menos el de los 1700 1800 él vivió por esa época él mostró en 1807 que algunas funciones podían ser representadas como una suma infinita de armónicos que son en fondo estas funciones periódicas su trabajo no fue publicado pueden pensar incluso senos y cosenos su trabajo no fue publicado hasta 1822 ya que no fue bien recibido y rechazaron su publicación en Memoirs of the Academy imagínense cosas que pasaban por esa época hay registro de que uno de sus primeros manuscritos en el tema data de los años 1804 y 1805 e incluye investigación que pudo comenzar en 1802 si ustedes quieren leer más de eso hay una cita que les dejé ahí que la pueden leer ese es un paper es un paper que se trata de investigar en la historia de lo que ocurrió aquí en esta época con respecto a la FFT esta parte es interesante porque dicen que de forma paralela a Fourier Gauss trabajó alrededor del año 1805 en técnicas para lograr una interpolación trigonométrica de funciones periódicas la expresión propuesta por Gauss es la primera evidencia de la idea de un algoritmo eficiente para calcular la discrete Fourier transform entonces ahí introducimos un nuevo término que es la DFT yo creo que a partir cuando terminemos la sección historia que termina ahí vamos a empezar a vamos a definir una vez nomás la FFT y después vamos a quedarnos con la DFT de ahí en adelante de ahí en adelante es puro DFT que es la que nos interesa a nosotros más como en el área informática o la que podemos manipular mejor en realidad y hablar de algoritmos etc ok acá viene un hito importante chicos bien adelante y esto es como contemporáneo comparado a otras fechas que en 1965 dos autores Kuley y Takei publicaron una técnica eficiente de costo en el Oguene ellos explícitamente mencionan el algoritmo cuesta en el Oguene para calcular la DFT que hoy en día es conocida como la Fast Fourier Transform algo importante chicos acá a considerar es que en la época de Gauss pongámonos en el caso de Gauss 1800 la forma de vida de 1800 yo no sé si había alguien capaz de imaginarse que iban a existir computadores en esa época pero por la misma razón Gauss en las técnicas eficientes que encontró para la transformada discreta de Fourier él no midió la complejidad entonces él no estuvo consciente de su contribución por el lado del N loguene ni siquiera lo analizó quizás no lo encontró relevante no se le ocurrió no sé quizás se le ocurrió y lo desechó como como en el fondo en el fondo en esa época había que hacerlo con lápiz y papel por muy N loguene que sea un N grande no lo van a hacer en lápiz y papel de todas maneras ¿no es cierto? entonces de cierta manera no quedó expuesta la complejidad de la técnica en aquella época en cambio ya en 1965 cambió la vida cambió la época de la humanidad y fue una de las cosas que reportaron los mismos autores y después chicos lo que viene es un conjunto de como de menciones a autores que que valen la pena ejemplo un trabajo importante en la historia de FT y su algoritmo es el de Danielson Lanzos de 1942 miren es antes que este incluso que establece las bases para el algoritmo de Kula Itaki y lamentablemente Kula Itaki no cita a Danielson Lanzos eso es como bien desafortunado si ustedes chicos alguna vez cuando les toca hacer un paper ok si alguna vez tienen como dudas de que se están citando a todos los previos si tienen dudas mi consejo es que peguen ser revisada por si acaso ok y quizás más importante que eso un consejo que yo les doy es que cuando ustedes escriban como estén escribiendo sus artículos de Magister o lo que venga en futuro también si no pueden estar seguros de que hay una de que obviamente uno nunca puede estar seguro de que nadie más está haciendo lo mismo no es cierto entonces de cierta manera hay que evitar poner frases absolutas así como nadie así como no sé yo he leído paper que dicen así como hasta ahora nadie ha hecho esto y eso es como o sea nadie puede probar que eso es cierto ni falso entonces no tiene mucho sentido poner esas afirmaciones tan absolutas mi consejo es que en general ustedes pueden redactar súper bien evitándome decir esas cosas y cuando se los revisen los revisores para un journal o para algún congreso lo van a recibir con mayor agrado también eso es bueno entonces también acá este no es el único habían otros trabajos que contribuyeron de cierta forma al FT y no están acá mencionados y bueno después después de esa época ya como la época moderna ya hablando de DFT podemos hablar de que la DFT se puede extender a múltiples dimensiones sin mayor dificultad y en la actualidad se siguen realizando contribuciones a DFT o sea a pesar de que a pesar chicos de que hoy en día ningún algoritmo es mejor que NLOGN ya ninguno cuesta menos que eso se siguen haciendo mejoras por el lado de bajar la constante ok por el lado de mejor uso de la memoria en el sentido de el alineamiento de la memoria recuerden que acceder a la memoria así desordenadamente aleatoriamente a veces no es tan beneficioso ver su estructurar los accesos a memoria para que queden como más ordenaditos pueden aumentar el rendimiento ¿no es cierto? y es más hay una pregunta abierta chicos hoy en día con respecto a FFT y es que no se sabe nadie ha probado si es que FFT realmente necesita NLOGN operaciones o no ok el día que alguien pruebe que NLOGN operaciones son necesarias para el para el DFT el problema está resuelto nadie más nadie más se va a meter a a buscar un algoritmo mejor excepto que sea por bajar constante o que sea un caso particular donde algún término se vuelva constante ¿no es cierto? pero como no está como no está resuelto chicos hay gente que todavía piensa que puede encontrarse un mejor algoritmo y de encontrarse sería igual bien impresionado ahora es difícil muy complicado es muy muy complicado o sea piensen que no sé piensen que esto pasó por Gauss pasó por otras personas y ellos llegaron al NLOGN entonces no es imposible pero es difícil esos son los buenos desafíos de la de la ciencia tecnología entonces de existir entonces el problema ya ha sido resuelto computacionalmente de lo contrario existiría la posibilidad de inventar un algoritmo mejor que el FFT y por el momento no se ha podido encontrar respuesta a la pregunta eso es un problema abierto si ustedes quieren leer más googleenlo hay mucha documentación y después por el lado más última década o últimas décadas FFT tiene versiones mejoradas para casos particulares como les decía como es el hexagonal FFT el algoritmo de Rader el algoritmo de Brun que son todos casos particulares para cierta cantidad de ciertos tipos valores de N cierto el hexagonal deja acordarme era parece que cierta distribución de los datos que tiene que ver no me acuerdo si era bidimensional pero les dejé las citas por si lo quieren revisar y en las últimas décadas se ha propuesto formas eficientes para calcular la FFT en paralelo entonces eso se acerca más a HPC y de hecho ustedes las mejores librerías de FFT las van a encontrar implementadas en paralelo siendo muy rápida entonces ya sea multicore CPU o ya sea GPU moderna no sé si ustedes conocen alguna implementación de FFT hiper rápida que exista hoy en día que la hayan usado o que la la conozcan chicos librerías en Python no más de FFT como la de Nampy FFT punto FFT sí sí esas de Nampy voy aparte parece que creo que sí yo la verdad que no me manejo muy bien ahí con las librerías pero o de SightPay no me acuerdo SightPay hay una que es de Nampy igual y de SightPay también tiene ah ya o sea tienen opciones SightPay FFT y Nampy FFT punto FFT sí bueno siempre siempre cuando ocupen librerías en Python fíjense si está implementada en paralelo si permite ocupar GPU porque Python de repente con puro flag ustedes quitan un cálculo de la tarjeta así que siempre tengan considerado eso yo conozco la implementación que hace NVIDIA de FastFootier Transform y se llama QFFT es súper rápida súper rápida es súper robusta es totalmente alto nivel le pasas el input te sale el output por si quieren revisarla se llama QFFT por si alguna vez tienen que hacer un FFT gigante de millones y millones de millones y millones de de datos de una señal entonces simplemente lo bueno es que no tienen que instalarla no hay que instalarla simplemente hay que instalar CUDA y CUDA hoy en día trae muchas de los paquetes de Toolkit a ver acá todas estas que ven a la izquierda desde aquí vienen incluidas en CUDA cuando ustedes instalan CUDA Qsolver Qspars Qrand Qrand es súper bueno es para generar números aleatorios en paralelo súper bueno QFFT NBJPG NBBLAS QBLAS QBLAS es muy buena también y estas librerías les permiten a ustedes manipular no sé si decirlo alto nivel porque van a poner más líneas que Python pero no tienen que inventar nada ni escribir un kernel o sea es como que se quedan en semas más en ese sentido me refiero a alto nivel entonces bueno y lo último es que recientes investigaciones ya preparan el FFT distribuido como para lograr la exa escala los exaflops en el fondo recuerden que tenemos gigaflops teraflops después ¿cuál viene? no sé si viene petaflops y después viene exaflops 10 elevado a no sé si es 10 elevado a esto a ver giga a ver giga tera peta exa 15 parece 10 elevado a 15 creo por ahí y bueno a pesar de que los fundamentos FFT DFT los algoritmos fueron establecidos hace muchos años muchos años en realidad algunas becas no más aún existe interés científico en encontrar mejores algoritmos del cálculo de FFT que puedan recibir el número de operaciones paralelizar en el fondo o utilizar mejor la jerarquía de memoria recordemos lo que son las memorias caché también pude haber mencionado ahí ah lo mencioné esto CPU GPU y otros procesadores de la actualidad como los que estuvimos conversando y está la pregunta abierta además que el que quiera tirarse por el lado teórico que trate de responder esa pregunta ya es una ya es la contribución yo creo el que logra hacer eso es tremenda contribución hay una persona que no la cité aquí chicos pero una persona que no sé dónde creo que en Wikipedia Wikipedia todo esto tiene muy buen material de FT FFT y todo esto hay una persona que dijo que FFT es el algoritmo de nuestra época el algoritmo más relevante en el fondo el que ha generado mayor impacto en nuestra época actual de la sociedad según él pero eso dice sea o no sea o no sea cierto eso como que no importa mucho creo que el hecho de que una persona muy entendida en el área quiera decir eso es porque es muy importante en el fondo de FT hoy en día entonces chicos ustedes en el rato que queda yo creo que en esta hora que nos queda una hora una hora diez yo estimo tenemos el desafío de digerir estas cinco páginas que tenemos son como cinco páginas cuatro páginas en realidad y quizá un poco menos porque hay unos dibujos o sea hay unos pseudo códigos vamos a entender entonces la transformada Fourier porque yo estuve evaluando se podía entender FFT sin revisar la transformada Fourier y no la verdad que la verdad que la manera de entenderlo bien era revisando desde aquí entonces la ventaja que ustedes van a ver chicos es que si lo si lo revisamos de acá ustedes lo van a entender de la manera que lo enseñan en los en los mejores lugares de la misma forma entonces no se van a perder de nada en el fondo y partamos con la transformada de Fourier vamos a acercarnos de a poco vamos a ver transformada de Fourier vamos a ver después la transformada discreta de Fourier y después vamos a ver FFT en ese orden entonces ya sabemos que FFT es capaz de componer una onda complicada en una secuencia de ondas más simples y elementales la idea es análoga análoga a como un acorde de música se descompone en las distintas notas que la componen que lo componen entonces tenemos esta es la FFT recuerden que es la versión analítica continua y después vamos a pasar a la discreta entonces la recuerden que esto comenzó en el mundo analítico en el mundo continuo donde se tenía lo siguiente sea F una función integrable entonces la transformada de Fourier que es FFT F sombrero se define como F sombrero de chi ese símbolo es chi es igual a la integral de se me fue un menos infinito ahí eso de menos infinito más infinito de la función en X por la exponencial de menos 2pi el y complejo esta es la raíz de menos 1 en ese caso del y y chi X y eso de X entonces es la suma infinitesimal de todos estos elementos y eso entrega eso entrega la frecuencia como la intensidad en el fondo la intensidad de la frecuencia o sea la intensidad a este valor de frecuencia en ese valor entonces típicamente F de X representa una cantidad del dominio en tiempo segundos por ejemplo mientras que F de chi se convierte en una cantidad para el dominio de las frecuencias chi en hertz si consideramos la fórmula de Euler esta la vamos a preocupar más adelante tenemos lo siguiente que la exponencial de una cantidad multiplicada por un complejo ok o sea por la raíz de menos uno fondo por i es igual a coseno de la cantidad más raíz de menos uno por seno de la cantidad esa propiedad la vamos a ocupar a conveniencia más adelante para entender algunas partes del algoritmo entonces dicho eso podemos reescribir si queremos F F sombrero como nuevamente la integral de F de X y podemos reemplazar la exponencial por la propiedad de la fórmula de Euler ok otra manera de escribir si las condiciones analíticas lo permiten es posible recuperar F de X lo que hablábamos mediante la transformada inversa entonces la transformada inversa fíjense que comparémosla con la con la la transformada normal simplemente cambia un signo no es nada más y por supuesto o sea bueno y obviamente como input tiene la transformada ya no es como input la señal y como output sale la señal entonces hasta ahora estas funciones trabajan en el continuo entonces sabemos que en la práctica vamos a trabajar en un espacio discreto ya sea por naturaleza ok hay dos razones en general por las que nosotros podemos trabajar en espacios discretos ya sea porque por la naturaleza de la señal quiere decir que el dominio es discreto enteros dominio virtual típicamente puede preferir entero o bien porque en la práctica muestreamos datos del entorno ok para ingresarlos al computador como una serie discreta del tiempo ya en el el computador almacena una aproximación de alguna señal continua que no la puede almacenar continuamente obviamente una medición experimental en el fondo entonces piensen en una grabación de música piensen cuando ustedes graban de su teléfono es un muestreo en el fondo por eso están los hertz del del mp3 ejemplo aquí frecuencia sample etc entonces por estos casos hablamos de la transformada discreta de Fourier la DFT si van teniendo dudas chicos hablen nueva ok y de repente pueden pillar si pillan algún término que no les hace sentido díganme igual y lo revisamos porque en caso que haya algún error como por ejemplo la integral que tengo que ponerle el menos ok de hecho saben que lo voy a no voy a corregir al tiro porque de ahí se los paso a ver a ver acá ya ahí entonces chicos la DFT ustedes saben cuando pasamos de integral continua a entre comillas integral discreta tenemos sumatoria y entonces la DFT se define como una transformación de una secuencia de números números complejos por defecto soporta complejos ok si ustedes quieren anulan la parte compleja y reciben reales eso es inmune en el fondo lo vimos inmune le da lo mismo entonces recibimos una secuencia de n números que representa cantidades en el tiempo intensidades en el tiempo y en otra y la convierte en otra secuencia de números también n números que representa cantidades en cierta frecuencia entonces la transformación x sub k déjenme arreglar esa parte chicos porque igual hay una cosa que no está correcta déjenme arreglarla rápido acá y llamarla fk eso es lo que quería decir en fondo ahí andaba medio volado ya entonces presten atención en el x sub k x sub k se define como y aquí empieza lo interesante y ustedes a poquito van a empezar a darse cuenta de 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 las complejidades computacionales como van emergiendo entonces tenemos que fíjense tenemos que para un elemento nomás un elemento del resultado cualquiera sea el 0 el n-1 1 en la mitad ya un k-ésimo en el fondo tenemos que hacer una sumatoria de todos los elementos de todos los x o sea tenemos que pasar por todos los x para solucionar 1 y esto va con un producto con la exponencial ok de menos 2pi y partido en n k-r k es el el índice del resultado que estamos consultando y r es el valor de la sumatoria de r a n-1 utilizando la forma de Euler podemos dejarlo así si queremos ¿Equivalente? ¿Sí? ¿Por qué cambió tanto el exponencial de la o sea el exponencial de la exponencial digamos ¿Esto? Con respecto a lo anterior cambió Revisémosla sí No, es que bueno esa es la inversa sí debe ser más más claro Sí lo que pasa que sí, buena pregunta lo que pasa es que al pasar a al pasar a discreto ok estamos mira tenemos un índice k que es un entero ¿ya? y tenemos un n que es como el total el total de es como el total donde k va a pertenecer en el rango de n ¿no es cierto? Entonces de cierta forma conceptual podríamos ver como que k partido en n equivale a como lo que ponemos acá como chi ¿ya? ah como el elemento sí como una proporción nomás ¿cachai? ya como una proporción porque igual la la integral o sea la la transformada continua claro también tiene que en el fondo poner una frecuencia que es como subconjunto de 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 todas las frecuencias que maneja acá entonces por eso es como una fracción no sé si me entiende de cierta manera lo podemos ver así y el r creo que es sí pasa como directo es como si fuera de cierta manera como si fuera el x una cosa así ¿ya? pero ojo que acá el r es un índice ojo igual a esta diferencia fíjense que acá es x sub r que sería el valor el valor de la amplitud de la señal mientras que acá es r ¿no? ¿ya? eso igual tengan ojo es distinto ah ya es como el puro índice o sea estos son dos enteros de hecho ¿ya? pero igual de todas maneras tiene harto sentido porque fíjense acá es como que acá ustedes ponen el x y ahí está el f de x ¿se dan cuenta? es análogo ¿ok? ya entonces utilizando Euler lo podemos dejar así ya si uno quiere esto igual si ustedes se preguntan hay un 2pi ah claro pero los múltiplos de 2pi se hacen 0 ¿ya? o sea se hacen 0 en el seno y se hacen 1 aquí pero no porque recuerden que justo lo que preguntó Alfredo lo mismo que estábamos hablando ya tenemos una una proporción acá que puede ser una fracción ¿entienden? entonces no tenemos no tenemos por qué caer o sea si este fuese 1 ahí estaríamos hablando de otra cosa pero como este no es 1 el denominador puede dar cualquier valor acá que ya no sea 2pi hay múltiplos de 2pi el valor de acá el valor acá del elemento que queremos obtener del resultado recuerden que son n resultados funciona en el rango 0 n-1 y estos valores no son directamente valores de frecuencia ojo esta parte es súper importante chicos porque nosotros como informáticos creo que esta parte es la que nos puede confundir un poquito como nosotros nos manejamos súper bien en índice pero después viene esta parte que es que si el resultado es un índice entonces ¿a cuál frecuencia nos estamos refiriendo? porque finalmente lo que queremos sacar es un espectro de frecuencia donde vamos a tener el x grande 1 x grande 2 x grande 3 no sé si me entienden hasta el x grande n-1 pero resulta que estos son índices entonces ¿cómo sé yo a qué frecuencia me estoy refiriendo? del espectro que estoy cubriendo bueno aquí está explicado dice son índices a los eventuales valores de frecuencia entonces para obtener los valores de frecuencia se asume que los valores x1 x0 con 1 hasta x en menos 1 vienen uniformemente espaciados en intervalos de tiempo delta t ¿ok? o equivalentamente con una frecuencia de muestreo 1 partido del delta t ¿ok? esa es la frecuencia de muestreo en el fondo eso tiene que venir como información o sea si estuvimos haciendo un cálculo real con algún experimento tendrían que venir los datos y tendría que venir la frecuencia de muestreo indicada de alguna manera ¿ok? entonces dado un xk su frecuencia asociada fk se puede calcular así como k partido en n por la frecuencia de desempleo de muestreo ¿ok? de hecho ahí está el k partido en n también que aparece por aquí k partido en n ya entonces si ustedes saben chicos como si tuvieran que dibujar el espectro de frecuencias con las intensidades sabrían qué valores de frecuencia poner en el eje x en el fondo cuáles son los valores de frecuencia si encontraran un spike en la gráfica como acá ustedes podrían saber a qué frecuencia corresponde en el fondo que al final lo que uno quiere hacer con la transformada los valores fk son importantes para graficar la intensidad de la señal en relación al espectro de frecuencia en el cual se desenvuelve la onda y aquí tenemos el primer algoritmo chicos el primero entonces en base a lo que hemos dicho de hecho mejor hagámoslo al revés ¿quién me podría proponer un algoritmo inicial si solamente supiéramos esto y nada más un algoritmo en el que yo quiero obtener esto como resultado eso y tengo esto como entrada ¿cuál sería? ¿sería una sumatoria representándola en en ciclos iterativos en un rango ya a ver así un poquito más preciso a ver rodrigo a ver juegatela con algo un poquito más vas bien caminado a ver ¿cómo sería la idea la idea más o menos así como conceptualmente del algoritmo como en un en un for inicial que recorre hasta n-1 ya ya y sigue nomás tendría que analizar las operaciones geométricas ahí dentro pero siento que hay algo que tengo que rellenar más tú en fondo hablas de un ciclo for como para recorrer esto los k como para recorrer los k sí ya como que entonces en cada ciclo vas a calcular el resultado de uno como que tendría que calcular de varios o sea como una doble iteración un for anidado for anidado ya esa me gusta harto entonces en el for de más afuera recorres como los resultados cada uno separado del otro en fondo sí una iteración es un resultado y dentro tienes el for que le corresponde a cada uno que es para esta sumatoria ¿no? esta de aquí que esta es otra iteración otro ciclo de iteraciones como para solucionar s y después pasas al siguiente y ya más de nuevo ¿cierto? entonces me voy a quedar con lo que dijiste que es un doble for anidado vamos a ver el algoritmo mira da una señal ya de los x de entrada un algoritmo básico de ft puede calcular la expresión de la ecuación 1.5 o 1.6 para cada x ya tal como lo muestra el algoritmo 1 vamos a revisarlo a ver usted puede entenderlo dice el algoritmo 1 el algoritmo básico de ft dice tenemos de entrada los x vamos a tener de salida los x grandes y creamos un arreglo de salida ya lo preparamos vacío ok después tenemos el ciclo for que es k de 0 a n-1 y vamos a crear una variable auxiliar 0-0 este es como un complejo en el fondo ese ese viene a ser un complejo auxiliar así como aux si hubiese hecho int aux pero es como complejo aux y acá una constante que es 2pi k partido en n porque recordemos que si estamos dentro de una iteración késima cualquiera en todas estas instrucciones que vienen aquí k está fijo n está fijo desde siempre y 2pi es constante entonces mejor lo guardamos y lo reutilizamos como una c ¿cierto? este valor 2pi k partido en n viene de esto o sea se está calculando por esto piensa por esto acá 2pi k partido en n y dejamos el r suelto ¿ok? y después veamos lo que tenemos acá dice para r de 0 a n menos 1 que es la sumatoria que está acá de 0 a r menos 1 vamos a calcular justamente esto pero como si hubiesen distribuido los términos ¿ok? la sumatoria por este coseno y la sumatoria por este seno menos por supuesto entonces sería el el s punto real la parte real va a ser el real más el xr por coseno de c por r después el imaginario va a ser ese imaginario menos xr por seno de cr y una vez que el término queda calculado que termina este for el s el s de hecho tiene el resultado para xk y ahí lo guardamos es como un poco cuando se se acuerdan cuando hacían el producto matrice y como que hace una variable auxiliar para acumular y después la guardan el resultado la misma idea y terminamos y retornamos x completo todo lo arreglo ya no sé si le queda en dúo este tipo queda claro este algoritmo es bien sencillo se puede entender así más o menos es como es como una implementación directa de la ecuación ¿no es cierto? sí a mí me quedó claro me había dicho se me había olvidado que la parte de escribir y lo separarlo según la ecuación de Euler era para justamente hacer eso la parte real en un lado y la parte de ingeniero en un lado yo de hecho estaba pensando cómo hacer la parte claro se separa y ahí queda sencilla profe ¿es independiente para cada K? es independiente para cada K sí ok 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 entonces de todas maneras de todas maneras si ustedes tienen una interfaz como para operar con los números complejos pueden implementar la primera así como X por este valor que tiene un complejo ahí ok y ahí ver qué les sale pero claramente si lo hacemos artesanalmente con la fórmula de Euler sale mucho más sencillo ok veamos qué dice el algoritmo o o mejor mejor qué dicen ustedes chicos del algoritmo a ver díganme lo bueno y lo malo a ver cualquiera de los dos lo bueno que es sencillo lo malo que en el cuadrado en doble fórmula claro ese es lo principal correcto de acuerdo estoy completamente de acuerdo lo malo lo malo es que tenemos en el cuadrado ¿cierto? lo bueno es que es más claro que el agua y de hecho es súper importante como yo creo que tiene toda su utilidad en el mundo académico como para el que quiera aprender el FFT primero pasar por aquí ¿no cierto? para saber qué estamos haciendo y ahí entender un poquito cómo se desprende de aquí el FFT entonces bueno si bien el algoritmo básico es sencillo puede calcular correctamente el FFT para cualquier N este tiene un costo computacional de no sé qué puse ahí ¿correctabas los chicos? el algoritmo básico ah ya es que el Mazcal no hay que ver aquí había visto otro error en algún lado pero se me olvidó estaba un poquito más arriba ah pero creo que era de palabra ya entonces bueno está corregido es N cuadrado si quieren le ponen O de N cuadrado pero en realidad es Teta de N cuadrado ¿no cierto? ¿están de acuerdo con que sea Teta? ¿me puede decir la diferencia rápidamente entre O y el Teta? a ver lo dejo para si alguien quiere contestar la pregunta yo sé que Teta creo que es Capa inferior y O es Capa superior Cota inferior y Cota superior ¿cómo va a ser la diferencia? no me acuerdo cuál es cuál en este momento creo que O era Cota superior sí bueno sí en general en general O O de algo ¿ok? como dice Benjamín Cota de Benjamín iba a poner Cota superior ¿ok? ¿ya? Omega ¿ya? Omega este símbolo ay perdón perdón ya me acordé el Teta de Scott que no puede ser ni Cota superior ni Cota inferior es como el mejor por decirlo es como el correcto es como Sambas a la vez sí eso correcto bueno ahí está el Omega sí es lo que dijo en camino ahora ahí se mejoró su respuesta mismo ¿ya? Omega es Cota inferior ¿ok? Inferior ustedes la utilizan cuando ustedes quieren ver cuántos pasos se necesitan para resolver un problema Cota superior es cuando ustedes ven cuántos pasos tiene que ser mi algoritmo en el peor caso son como las dos caras de una misma moneda las dos caras del problema del fondo desde la solución o desde el problema pero cuando ustedes hablan Omega cuando un algoritmo es Omega es porque se comporta siempre así ya sea un dato de entrada fácil un dato de entrada difícil siempre es N cuadrado por ejemplo entonces ahí es o sea Teta perdón Teta sería este caso que se dan cuenta que no tiene peor caso es como súper mecánico siempre va a tomar N cuadrado no le da lo mismo lo que hay en el contenido no tiene IFL nada así que debiese salir a ver para que lo vean ahí está de hecho descarguemos lo no a ver ahí ya entonces para valores ahora ustedes saben chicos que los algoritmos mientras sean polinomiales aunque sean cuadráticos igual tienen su utilidad ¿no es cierto? ustedes han más o menos de hecho que ahí tenía algo mencionado pero no quería mostrarlo ¿dónde creen que pueden ser útiles un algoritmo cuadrático? no sé en qué situaciones en el fondo situaciones particulares con entradas pequeñas me imagino sí yo me quedo con esa con esa con esa pega para los algoritmos que se consideran como entreguillas malos es que no son tan malos en realidad cuando el input es pequeño pueden llegar a ser más rápido que el asintóticamente rápido ¿ok? entonces para ser más concreto si ustedes estuvieran aplicando algoritmos de ordenamiento a veces cuando el input es pequeñito 10 elementos 15 elementos puede que aplicando un algoritmo de inserción algoritmo de selección de ordenamiento que esos son los n cuadrados puede que les vaya muy bien en rendimiento incluso mejor que si aplicaran un quicksort hasta el final eso es como lo que en algoritmos 1D pero en este caso aplica igual que sería si hay que hacer un DFT de un n muy pequeño puede que el algoritmo básico puede que ande muy bien ningún problema en el fondo eso es como para tenerlo en cuenta ¿ya? así que pero bueno sabemos todos el pero que cuando n sea gigante miles cientos de miles millones y cientos de millones y miles de millones el comportamiento cuadrático lo va a hacer totalmente impracticable el algoritmo ¿ok? ahora si se analiza mejor la ecuación 1.5 es posible ver que parte del trabajo realizado para calcular un término XK de la DFT ¿ya? esto es importante chicos miren lo que queremos decir acá es lo siguiente que si ahora pongamos si ponemos una atención más detallada a las ecuaciones vamos a darnos cuenta eventualmente que el trabajo realizado para calcular un XK puede ser reutilizado puede servir para calcular otro XJ y eso es el truco que está detrás de todo eso es lo que está detrás de todo el paradigma FFT que es que vamos a reutilizar los cálculos y disminuir la cantidad de trabajo hasta llegar a n log n entonces al usar esta simetría en su completitud se puede llegar a la transformada rápida Fourier o más conocida como FFT y eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación entonces FFT se refiere al conjunto de algoritmos que logran calcular la DFT en tiempo n log n aquí también le puedo haber puesto theta en realidad en esta sección revisaremos el algoritmo de Kulei Kulei-Takei propuesto en 1965 vamos a de hecho ahí está lo que les contaba chicos que FFT es un conjunto de algoritmos que todos cuestan n log n pero nosotros vamos a regresar como el clásico en el fondo el que típico como el primero que uno vería de los deficientes y resulta que el algoritmo de Kulei-Takei dicho así todavía no deja claro cuál hay que decir en particular a la versión Radix 2 que es como base 2 en el fondo que es que a lo que se refiere es que cuando lleguemos a una fase en la que hay que particionar el problema lo vamos a particionar en mitades en dos partes siempre en dos partes después ustedes cuando revisemos y terminemos de revisar este algoritmo van a entender a qué se podría referir si uno dijera voy a hacer el Kulei-Takei Radix 4 o Radix 8 o Radix 16 por ahora dejemos los Radix 2 entonces que es un caso particular que particiona recursivamente el problema en dos partes iguales entonces aquí está como la parte clave del algoritmo esta es la parte hiper clave que es que la principal idea de la variante Radix 2 es dividir el cómputo de la suma de la DFT ok vamos a dividir la ecuación original que teníamos que era una sola sumatoria como la suma de como la DFT de las muestras pares que sería X0 X2 hasta Xn-2 ya sumada con la DFT de las muestras impares X1 X3 hasta Xn-1 asumiendo que N es par ojo y de hecho vamos a tener que asumir de hecho ¿saben qué? se me olvidó mencionar algo aquí pero Radix 2 por ahora vamos a asumir que es potencia de 2 ¿ya? la ecuación 1.8 muestra la idea donde el índice R ahora es reemplazado por una sucesión par o impar según corresponda entonces aquí está chicos la clave este de hecho es la la principal idea la ecuación primera la que teníamos acá arriba esta la 1.5 que es la sumatoria de 0 a N-1 ahora la vamos a separar en dos mitades que es lo que tenemos aquí ¿ya? y vamos a cambiar el índice como para evitar confusión la vamos a llamar M ahora entonces de 0 a N-1 y de 0 a N-1 pero a los valores que vamos a acceder son los pares aquí y los impares acá por eso es que tienen tenemos 2M 2M que son los cambios relevantes y acá es 2M más 1 y 2M más 1 entonces ahora vamos a empezar a hacer algunas operaciones interesantes ¿qué es qué? y vamos a encontrar algunas propiedades es que es posible factorizar el término este el de la exponencial que en el fondo es posible poner un término adelante de la segunda sumatoria o sea acá en este podemos dejar un término adelante multiplicando la sumatoria que sería este y se desprende del más 1 del exponente me gustaría que lo entendieran así al detalle esta parte porque después hay que ir en cadena con los digamos con las propiedades tenemos un más 1 aquí ok entonces en el fondo es otra vez esto que lo podemos desprender y podemos dejarlo como 2M aquí ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se pasó? sí o sea aquí sí por lo menos sí ya el 2M más 1 sale de lo que son los impares ¿cierto? sí claro sale de los impares en fondo el 2M más 1 porque la sucesión si te das cuenta la sumatoria la ponen en plana así de 0 a Nmd entonces el efecto impar se produce aquí con el 2M más 1 ¿ya? ya ya y el más 1 el más 1 pero ojo el más 1 de esa pura parte del exponente si lo queremos eliminar porque en realidad está molestando porque lo que queremos es tratar de que se parezcan a pesar de que son impares e impares lo que queremos hacer es que se terminen pareciendo pero vamos a tener que eliminar ese más 1 porque este no lo tiene el del lado izquierdo entonces con eso es sacando este término que lo ponemos acá adelante y ese es el primer paso ahora el segundo paso que va acompañado del mismo párrafo es lo siguiente dice si además ubicamos el factor 2 que acompaña a cada N en cada sumatoria y lo ponemos como divisor de N esto es un truquito nomás quedan dos DFTs de tamaño N medio que obedecen a la definición de arriba por eso es que es cómodo dejar ese 2 ahí abajo fíjense lo que podemos hacer el 2 de aquí lo podemos pasar como divisor del N entonces queda como N medio ¿se entiende? y acá igual N medio es lo mismo ya no estamos agregando no estamos cambiando la expresión simplemente acomodando términos pero visto de esa manera es como que si hubiésemos es como si estuviésemos calculando la DFT de un problema de un problema de tamaño N medio porque ahí quedan N medios quedan N medios ahí ¿ya? es como si acá os hemos puesto N medios N medios acá y N medios acá ¿se entiende? así que ese paso es clave porque ahí podemos dejar todo este término acá si se dan cuenta queda queda muy parecido a todo este término acá lo único que difieren es que uno está consultando los pares y otro está consultando los términos impares del arreglo de entrada y por lo tanto vamos a hacer esa diferencia y vamos a llamar la sumatoria de la izquierda como los even o los pares y estos los odd como los impares y el odd tiene acompañado este factor ¿ok? déjeme cambiar esos m esos m que se me fueron ahí ah es el factor que salió solito del exponente del más uno claro se salió de la sumatoria claro es constante para la sumatoria claro déjeme cambiar acá un cosito que ahí me quedó en mayúscula ya hice y entonces vamos a seguir ahora tenemos ahora fíjense concéntense en este término ese de ahí este de aquí dice dado que el término la exponencial aparece con frecuencia va a aparecer con frecuencia en realidad en las ecuaciones de más adelante vamos a usar la siguiente notación W sub n se va a referir a la exponencial de menos 2 pi imaginario n ¿ok? partido de n vamos a hacer ese cambio variable y va a ser conveniente vamos a tener términos más ordenados entonces de esta forma podemos expresar xk como xk igual a los pares k más el término elevado a k por los impares k ¿se entiende? con k entre 0 y n medio n bueno acá me equivoqué no no a ver espera un segundito sí porque es n menos 1 medios no es lo mismo que n medios menos 1 no no está bien está bien está bien n medios menos 1 es n medios menos 1 está bien está bien chicos fíjense acá un detalle mira Alfredo hay un detalle acá que quiero que pongan atención que es que la sumatoria de acá llega hasta n medios n medios pero fíjense que el término común que sale para afuera es hasta n ¿se dio en cuenta? tiene denominador n como que este no se ve afectado por el cambio de tamaño no sé si se dan cuenta este sigue conservando su versión partido en n eso como que lo tengan en cuenta por si de repente ven ese n más adelante y no le hace sentido no pero está bien está bien porque la sucesión de acá va de 0 a n medios menos 1 ok y esperate y esto es ahí claro no es que a ver aquí aquí yo quería referirme a m disculpen chicos acá es eso era eso era m es el rango de m ok como para que no se confundan pero esto es importante esta parte está bien que es que el w n elevado a k en realidad es esto para que lo entiendan es como la cuestión de la exponencial elevado a k y queda así ya no sé si si tienen dudas hasta ahora hasta ahora es importante que despejar todas las dudas porque lo que vamos a entender a continuación son los dos puntos claves que hacen que el algoritmo de verdad pueda costar n log n que era lo que dijo recién del k y el m que fue error lo del error si si ah ya que el acá el k en realidad llega hasta n-1 lo podemos corregir de hecho acá es que el k es el k en realidad no hemos jugado con el k ahí el k sigue siendo el k en el fondo en realidad quizás no aporta mucho de hecho quizás podríamos obviarlo en realidad podemos como desviar la tensión lo importante de esa frase es esto ahí ahí sí si vamos a vamos a dejarlo ya en realidad eso es lo importante eso ok ustedes saben que acá ustedes pueden consultar el x sub 0 el x sub n medio el x sub n menos 1 ok y va a consistir en esta expresión que es un avance tenemos un avance ¿cierto? hemos hecho un tremendo avance de hecho que es que ahora xk que estaba definido así fíjense como una sumatoria una única sumatoria ahora de hecho el problema incluso es paralelizable en nuestra primera versión nuestro primer avance podemos calcular eso en paralelo podemos calcular eso en paralelo y podemos tener un algoritmo que tiene speedup 2x con respecto al secuencial ¿cierto? y cada una de estas de hecho de hecho más porque cada una de estas llega hasta n medio no llega hasta n ¿se acuerdan? acá cada una de estas llega hasta n medio no necesita llegar hasta n entonces bastante bien entonces lo que termina este párrafo es que en el fondo yo digo que es importante mencionar en este punto que tanto EK como OK pueden volver a ser tratados como problemas separables esta parte es súper importante esta vez en subproblemas de n cuartos cada uno ¿ok? ustedes pueden volver ahora si ustedes quisieran podrían volver a pescar este lo toman como un problema como un problema totalmente nuevo este es mi nuevo problema que es de tamaño n medio y ahora lo resuelven lo resuelven como otra DFT en el fondo y este lo resuelven como otra DFT nuevamente y al separarlo en mitades lo van a separar en mitades ahora de n cuartos cada uno con respecto al original y siguiendo esta lógica se puede construir un algoritmo recursivo que subdivide en mitades par en par el problema si bien la subdivisión recursiva es una componente clave de la FFT aquí está el detalle por sí sola no es suficiente para generar un algoritmo de costo n log n ¿por qué creen chicos? ¿por qué no es suficiente? a ver bueno en realidad quizás no es tan sencillo visualizarlo pero resulta que si nosotros recursivamente vamos subdividiendo esto así en dos en dos y así como un arbolito en realidad con lo que vamos a quedar es como con una como una expansión de lo que fue la sumatoria inicial nomás o sea igual vamos a terminar siendo n suma no sé si me entienden y vamos a terminar siendo n suma para un xk cualquiera y cuando calculemos todo lo de xk vamos a terminar siendo n cuadrado operaciones no sé si me entienden entonces en el fondo la recursión por sí sola si bien es un paso no es suficiente para tener el algoritmo n log n estamos cerca ahora tenemos que acompañarlo con algunas propiedades entonces hay como que lo que hace es como más distribución de trabajo que reducción del trabajo justamente eso eso lo que tú dijiste es súper clave me quedo con lo que dijo Rodrigo distribuye ¿cierto? logra separar el trabajo pero no no hace nada con reducirlo con respecto a la definición original ¿no? porque no está encontrando relaciones ni simetrías en el fondo ¿ok? entonces habría que hacerle el mismo tratamiento a todos los xk por igual ¿ok? es como en el fondo como que en el fondo está distribuyéndolo para el paralelismo está haciendo un aporte en dirección al paralelismo pero no en cuanto a la reducción de trabajo es como cuando nosotros calculamos la la reducción la suma en paralelo ¿se acuerdan cuando hacíamos la reducción en paralelo? nosotros no estamos bajando la cantidad de sumas porque si redujéramos la cantidad de sumas en el caso de la reducción estaría malo el resultado simplemente estamos repartiéndolas para que ocurra al mismo tiempo está un poco como similar el escenario hasta ahora sin embargo la parte importante al combinar la recursión con las propiedades de periodicidad y simetría vamos a abrir la posibilidad de encontrar el algoritmo eficiente ¿ok? así que lo que hicimos no fue inútil simplemente que fue el primer paso entonces nos vamos a quedar con todo lo que hemos hecho y ahora vamos con las propiedades entonces existen dos propiedades críticas que deben aprovecharse para generar un algoritmo FFT de costo en el logén la primera es periodicidad y la segunda es simetría periodicidad tiene que ver con esto con que es una cosa súper interesante que ocurre yo creo que aquí está la parte más espectacular de la FFT en el fondo que es como la la contribución ¿ok? la parte novedosa aquí se encuentra la parte novedosa aquí igual hay un momento novedoso que yo creo que es este el de tratar de separarlo en pares e impares yo creo que fue un primer paso novedoso aquí vamos al segundo que es que para un input de tamaño n medios ¿ok? quedémonos con lo que habíamos logrado que estábamos ahora separando el problema en n medios se tiene que el xk fíjense el x en k desplazado n medios adelante se puede calcular con los mismos términos ek y ok usados 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 para calcular xk entonces en el fondo podemos reutilizar trabajo hecho ¿ok? para el caso par o sea para ek tenemos lo siguiente si nosotros tenemos ek k desplazado en n medio entonces queremos calcular un término que está como bien adelante del k en n medio está como la mitad no está completamente desplazado hacia adelante como pasado incluso porque el problema es de n medio tenemos bueno simplemente tenemos que introducir los términos tenemos de m cero a n medio menos uno eso se mantiene tenemos x2m se mantiene tenemos el el elemento estamos anotando ahora la expresión con w w n medios y tenemos k más n medios el desplazamiento y tenemos el término aquí tengo un error tengo que corregirlo es m ese término es m acá esto es m ahí era ms ahí hace sentido y bueno si nosotros separamos primero hagamos el primer trabajo separemos acá el sumo exponente entonces tenemos el primer w y el segundo w están separados y multiplicamos distribuimos por m en cada uno también aprovechando aquí pasa algo interesante fíjense concentremos en este este que es como el nuevo el nuevo w que está molestando ese de ahí tenemos que w sub n medios elevado a n medios por m es igual a e elevado a menos 2pi y m ahora fíjense en esta en esta expresión ahí díganme qué tipos de datos participan enteros reales digamos aparte del pi dejando el pi fuera como si fuera un símbolo complejo complejo pero complejo en qué universo como universo con decimales o universo entero 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 ¿cierto? entonces ¿qué va a pasar? que vamos a ir en múltiplos de 2pi ¿cierto? múltiplos de 2pi esa es como la primera pista ahora ¿qué pasa si lo anotamos? si siempre hace múltiplo de 2pi entonces se vuelve la transformación geométrica va a ser más simple sí tú hiciste la fórmula de Euler sí sí de hecho correcto mira miremos el lado revisemos la transformación de Euler la fórmula de Euler tenemos que va a ser coseno de factores de 2pi más el complejo que quedó fuera afortunadamente por seno de factores de 2pi ¿ok? y lo interesante acá es que este se hace cero eliminamos el complejo y el coseno de múltiplos de 2pi nos va a dar 1 así que este término por arte de magia bueno ya sabemos que no es magia pero muy afortunadamente se hace 1 entonces eso es muy bueno así que recuperamos la expresión como si no tuviéramos eso como que no le molestó en el fondo no le molestó para nada haberlo desplazado en N medio como que el resultado quedó igual y eso es maravilloso y así emerge la primera propiedad de periodicidad que establece que el el E sub K desplazado en N medio va a ser igual al E sub K y eso es súper bueno y el proceso es el mismo para los impares o sea el el OK desplazado en N medio va a ser igual al OK ¿ya? ahí está la primera ¿se entendió cierto? ¿tienen duda? ¿tienen duda? ¿comentarios? ya ok vale estamos yendo como bien paso a paso porque yo cuando estuve revisando esto sentí que son estos puntos donde donde me detengo a explicar más lento donde donde está la clave como esta parte de aquí como como se generó esta parte creo que ahí están los puntos donde podemos pasar un poquito más lento como es la primera vez ¿no? y y ahora vamos a ver la segunda la segunda propiedad que es simetría de media distancia ojo que yo le puse este nombre nomás pero en la literatura van a pillar quizás como simetría pero en realidad tiene que ver con la media distancia y es la siguiente lógica volvamos a la expresión completa que es la original en el fondo ok que es esta esperense algo pasó aquí si déjenme a ver esperen un segundo si déjenme corregir acá si no se me faltó un salto de línea a ver acá a ver a ver ¿podríamos verlo desde ahí mismo? si también simplemente no sé si ahí lo ven bien o no si super ya si veámoslo acá estamos aquí ya entonces fíjense acá lo siguiente para la expresión completa tenemos que xk desplazado en n medios tenemos el primero los pares tenemos los impares y tenemos el término acá ok de hecho hasta ahora estamos simplemente enchufando la expresión completa porque en la propiedad anterior lo tratamos por separado ahora estamos enchufando todo completo lo que estamos viendo ahora es ¿qué va a pasar aquí con este término que estaba el factor delante de la o ¿se acuerdan? que ahora está también desplazado en n medios tenemos que respetar lo que dijimos aquí entonces si lo desarrollamos con los mismos trucos de antes vamos a separarlo como el w n elevado a k que teníamos antes que era el buen término que nos acomodaba multiplicado por una exponencial de menos pi imaginario y lo bueno está en que eso si ustedes aplican Euler de nuevo con esa se van a dar cuenta que eso da menos uno ok es la media vuelta entonces quedan en coseno de 180 queda menos uno y les queda así en el fondo ok y eso de nuevo super bien eliminamos el término pero queda multiplicado por menos uno y de cierta manera terminamos con esto con que k o sea que x de k desplazado en n medios es igual a ojo que si bien se conservaban los mismos al juntarlo aparece un signo menos es ek es ek w nk por los impares k entonces de esta expresión se desprende que la segunda propiedad de simetría de media distancia que es que que es que el factor w en un problema de tamaño n ok si está corrido si está corrido arriba fíjense en k más n medios si está corrido en la mitad ya en el fondo así es como el espejo el espejo dentro del rango va a corresponder al mismo término pero negado ahí es una propiedad bien bonita también y esa es la que nos salió aquí arriba por lo tanto como resumen de la simetría se tiene que este es como el resumen de las últimas tres páginas casi que al final xk puede ser eso y cuando ya calcularon o y calcularon e lo pueden reutilizar para calcular el xk desplazado en n medios utilizando los mismos términos solamente cambiando un puro signo para k de 0 a n-1 y ahí está la clave chicos lo que acaban de ver ahora en estos minutos fue la parte así como el secreto de fft ese es ahí está el secreto entonces combinando las dos propiedades junto con la estructura recursiva es posible formular un algoritmo fft-eficiente en el ogn entonces lo que uno querría hacer no sé si se lo imaginan a ver si lo pueden describir acá como en base a esto hay detalles que no quedan claros todavía pero me gustaría que simplemente digan cuál sería el espíritu de lo que habría que ser en el fondo en el fondo chicos lo que hay que hacer es aplicar la recursión ya aplicar si lo pudiésemos dibujar sería el árbol de recursividad pero cuando lleguemos a las hojas cuando lleguemos a las hojas de esa recursión vamos a tener un problema de tamaño 1 bueno y en el paso anterior va a ser un problema de tamaño 2 entonces la gracia está en que cuando ese problema sea de tamaño 2 se aplican estas propiedades en el fondo que podemos ir a buscar el término del otro lado con los mismos cálculos y lo completamos y una vez que completamos esa fase estamos en la fase de desenrollar hacia atrás después el problema de versión tamaño 4 va a ser lo mismo tomando los resultados que ya sucedieron en el paso superior o sea en el paso más profundo y va regresando entonces este algoritmo lo que hace es que al regresar es donde hace los cálculos es como que primero hace una profundidad baja y después que llega a las hojas empieza a retornar y retorna y como que se traen los resultados como un rastrillo y por eso que bueno aquí dice que existen dos formas de implementar la idea una es usando el algoritmo recursivo que estamos hablando todo este rato mientras que la segunda es utilizar un algoritmo iterativo es iteratizar el recursivo en el fondo entonces la diferencia entre cada uno es que el primero es un esquema death first search DFS mientras que la segunda es un red first search BFS que es como iteratizar en el fondo el árbol de recursión y acá tengo pseudocódigos esto lo en realidad busqué a hartos lados y al final me quedé con los de wikipedia sentí que estaban mejor explicados estos dos los pueden encontrar en wikipedia entonces el recursivo aquí quedo medio desordenado el recursivo es el de arriba y fijémonos un poco como funciona no es complicado el recursivo de hecho no es para nada complicado es fíjense es tiene el caso límite la condición de término de la recursión que sería cuando n es igual a 1 cuando el tamaño del problema es igual a 1 entonces terminamos de lo contrario llamamos a DFT en la mitad izquierda llamamos a FFT perdón en la mitad izquierda FFT en la mitad derecha ya ese nombre es FFT FFT raíz 2 así como pensé en eso y y luego que ocurren fíjense que fíjense que las recursiones son súper sensibles al orden de las operaciones ¿se han dado cuenta? ustedes pueden convertir algo en infijo prefijo posfijo ¿no es cierto? jugando con esto con donde está la llamada recursiva y donde está la acción que hacen dentro del nodo ¿cierto? del nodo recursión en este caso ¿a qué correspondería? según lo que ven acá eso es posfijo posfijo deja asegurarme que se los pregunté y me puse a pensar al tiro porque saltó una boca deja ver una cosita si estuviera ojo nomás que cuando es infijo no es que sea en la mitad sino que es como arriba ¿cierto? es arriba de la recursión si fuera infijo ¿ya? esto parece que es como esto parece que es como a ver no sé si es prefijo me da la impresión de que podría ser prefijo incluso prefijo porque si se piensa en como un árbol que si se va para la izquierda ¿ya? no alcanza a procesar ahí y se vuelve a ir para la izquierda y se vuelve a ir para la izquierda hasta que llega la hoja y ahí empieza a procesar no sé si me entienden pero bueno en realidad eso es anexo no es la parte de hoy día lo interesante acá es que se llama la recursión primero y esto fíjense que llama la recursión entra la función de nuevo llama la recursión entra la función de nuevo así que esto va a ocurrir bien tarde esto va a ocurrir al final cuando estemos abajo en las hojas en el fondo ¿esa parte de ahí tiene alto potencial para el sale porque no hay más recursos al interior ese fort de ahí ah claro el fort que es como plano en el fondo sí sí tiene un que bueno que Rodrigo ya el tiro está cachando donde meterle mano ahí donde meterle cuchillo vayan bien de igual pero no sé si les llama la atención revisemos lo que ocurre dentro del fort a ver si nos queda bien claro con lo que hemos visto tenemos que x o sea k va de 0 a la mitad eso es en fondo la mitad y tenemos que t ya t va a ser igual a xk ok t va a ser igual a xk entonces veamos que es eso eso probablemente es el ese debe ser el par ok me da la impresión de que podría llegar a ser el par quizás y fíjense que después lo que se hace claro sí sí ya esta parte quizás no queda tan clara con los símbolos pero ese es el par chicos ese es el valor par el valor par recuerden que o sea la solución al final está compuesta por par e impar recordemos y recordemos esta ecuación la la de aquí esta ok que cualquier x se soluciona con la parte par y la parte impar y está el factor entonces lo que está haciendo el algoritmo es la parte par que desafortunadamente la llaman xk no se vayan a confundir pero es como la e y la llaman así porque después la reescriben la van actualizando y ahí sí hace sentido en la siguiente línea entonces después es t ok t más la exponencial este es el término w en el fondo ese es el w tal cual ok por la k en el lado impar y en el impar hay que desplazarse la mitad hacia adelante y en el fondo eso es porque la primera recuerden que la primera mitad la primera mitad va a estar reservada para los pares la segunda mitad para los impares esa es un poco la lógica en temas de almacenamiento en memoria y esto ojo que cuando aquí se consulta el xk desplazado por ejemplo en n medio hacia adelante ese valor ya porque venimos de vuelta de la recursión ese valor ya está calculado no hay que ir para adentro a calcularlo sino que ya viene calculado venimos de vuelta vamos subiendo ahora entonces nos traemos ese resultado lo juntamos con este calculamos el xk perfecto después calculamos el xk desplazado en n medio que es el otro el de la propiedad por periodicidad y simplemente es t menos recuerden menos el otro menos el otro término el otro es tal cual y fíjense que esto hace un barrido para todos los k hasta n medio entonces el barrido llega hasta n medio pero gracias a que calcula el desplazamiento calcula todo el n y cuando esto termina las llamadas recursivas que están esperando de más arriba de n mayores van a poder calcular el valor que es 2 por n que es como el nivel superior no sé si me entienden y así recursivamente en la ida de vuelta la ida de vuelta es como la más clave en el fondo porque la bajada no es nada más que meterse aquí meterse aquí meterse aquí hasta n igual 1 y después igual a n ¿se entiende? entonces la subida es donde ocurre lo interesante este algoritmo se puede iteratizar de cierta manera y acá está también este viene de wikipedia la wiki del fft es muy buena muy buena se las recomiendo y acá está la idea bueno hecha iterativa pero que en realidad esta parte se las quería dejar más como de tarea que la que la analicen con calma pero aquí la gracia está en que en cada piso como del del algoritmo probablemente partiendo de abajo muy posible que partiendo de abajo en cada piso tienen que ir construyendo la solución ok así como el algoritmo merge sort no sé si alguna vez lo han visto el merge sort que construye de abajo hacia arriba y se puede hacer iterativo aquí un poco la misma idea y si hay algo que llama la atención si que tienen que ver bien es esto de aquí el bit reverse copy que es que en el iterativo tienen que encargarse de ver bien donde quedan los resultados porque no van a quedar en el orden así como no van a quedar en un orden consecutivo sino que van a quedar en otro orden donde al final tienen que aplicar una función bit reverse que no es compleja es simplemente tienen que invertir los bits de los índices y eso les dice donde está el valor del lugar o sea a qué posición pertenece el valor en el fondo ok ahí por eso les puse nota que esta versión utiliza un proceso de bit reverse para ubicar de forma correcta los resultados creo que creo que en C no sé pero bueno ustedes pueden hacerlo a mano al bit reverse no es complicado no es complicado de hecho para nada de hecho es un buen ejercicio algo típico pero si no creo que hay funciones internas que estas como que son que dependen un poco de la arquitectura pero que que podrían implementar ciertas operaciones de bit como contar los bits que están adelante de los bits cero adelante del uno cosas así que son como bien bajo nivel y no sé si hay alguna que dé vuelta a los bits la verdad que no me acuerdo ya chicos entonces eso fue la materia de hoy terminamos justo como calculaba eso es parte del template Dungeons and Dragons fíjense que ahí lo dejé porque en realidad enseña sobre los colores entonces no quería borrarlo está bueno ya y y qué les voy a decir bueno y ahora les quiero dejar indicado el laboratorio entonces el laboratorio no lo vamos a poder hacer en clase en realidad pero se los quiero mostrar o sea no vamos a alcanzar porque ojo que no es complejo el laboratorio ¿por qué? porque yo en esta oportunidad quise entregarles entregarles los algoritmos de FFT se los entregué programados entonces simplemente quiero que los entiendan y por eso es que hice tanto hincapié en la clase mejor entonces vamos a ver cómo anda eso a ver no están los no, me impuntó vamos a ver había un doggy por ahí ¿ah? había un doggy por ahí ah ya miren el algoritmo revisémoslo les tengo que poner un push para que lo tengan recuerdenme el algoritmo funciona así ustedes la típica ustedes saben cómo funciona con los programitas pro damos el n entonces recuerden que son potencias de 2 así que mejor vamos al tiro de esta forma y modo y ahí están los modos modo 0 es el naive el DFT primero modo 1 es radix 2 FFT recursivo y en realidad aquí los nombres no sé si los nombres corrigados no es correcto de la manera que está escrito y acá ya entonces como mejor DFT básico no radix 2 recursivo ahí y el otro es el otro es FFT igual es radix 2 eso no quita que sea pero iterativo ya entonces y ahí está mejor entonces lo lo vamos a ejecutar ¿alguien habló? no ya entonces vamos a crear el modo por ejemplo básico ahí está n4 modo 0 entonces DFT algo básico si usted le pone modo 1 se cayó ahí vamos a revisar por qué quizás muy chico a ver 10 sí quizás es muy pequeño el input no sé si estaba preparado para el input tan pequeño no sé si debe ser un error tonto en todo caso que se cae por un input pequeño pero 2 elevado a 3 se cae 2 elevado a 4 desde 2 elevado a 4 en adelante funciona tiene que ser potencia de 2 por ahora entonces si se fijan si nos vamos con 2 elevado a 10 que sería 1000 en el fondo como 1024 el algoritmo recursivo funciona bastante bien sería ahí tenemos menos de un milisegundo y esto está secuencial tenemos el iterativo que funciona mejor todavía y tenemos el básico que fíjense es bien chanchito te demora 25 milisegundos ahora si subimos ahí un orden más 2 elevado a 20 mira tiremos mejor tiremos mira tiremos 2 elevado a 12 2 elevado a 13 ya voy a moverme un segundo a ver 2 elevado a 13 que sería 1000 por 2,2,2 2,2 esto es como 8000 8,122 ahí está demora casi 2 segundos y fíjense cuánto demora bueno ahí demora un segundo y medio seamos generosos digamos que puede llegar a demorar un segundo quizás incluso si tienes suerte pero probablemente eso es lo mejor que va a demorar fíjense los otros cuánto demoran 3 milisegundos el otro el otro demora menos incluso el iterativo por tema de la recursión que le quita quita la recursión quita overhead los tiempos son bien impresionantes de hecho es como que es como que uno piensa y pa' qué lo paralizo si es tan rápido pero bueno piensen que puede haber problemas gigantescos donde puede ser 2 elevado a la 20 a ver cuánto es donde ya demora medio segundo podemos ponerle 2 elevado a 22 4 millones donde ya demora 2 segundos 3 y el iterativo demora 1 segundo 7 o sea ya son tiempos donde se tuvo que esperar entonces siempre hay un n que le va a causar problemas a un algoritmo ¿cierto? a menos que ese algoritmo sea de tiempo constante pero siempre hay un n que va a empezar a hacer que se sienta demoroso entonces siempre hay un n donde uno puede justificar paralelismo donde va a pegarle otro grado de aceleración entonces chicos veamos la actividad ¿qué consiste? la actividad no estoy seguro si la tengo en a ver sí yo creo que es eso nomás está bien creo que al final lo había actualizado es súper básico es aplicarle el mismo estudio que le aplicamos a los algoritmos estudio y trabajo en el fondo de paralelizar entonces yo creo que paralelicen los algoritmos ¿ya? les voy a aquí dejar el derecho de quizás hagamos algo como ustedes trabajan en grupos ojalá actualmente se vayan por sendas distintas y escoja uno de los algoritmos el recursivo o el iterativo para el resto de las preguntas ¿ok? ustedes van a paralelizar uno solo uno solo ¿ok? entonces escogido usando OpenMP y Cuba quiero que hagan traten de hacer el intento en Cuba también ¿ok? yo sé que puede ser un poquito difícil pero este es como de los desafíos que eran más fuertes en este curso el FFT ¿ok chicos? pueden trabajar en equipo esa es la ventaja entonces recuerden que igual si ustedes paralelizan y se dan cuenta que a veces puede llegar a pasar que funciona peor peor que el secuencial traten de entender por qué funciona peor y a veces un buen informe con la implementación lenta pero un buen informe bien digerido analizado con razones de por qué las razones que ustedes encontraron por la cual anda lento va a tener mucho mejor nota que un informe que llega así nomás como como no fue mal listo así ¿ya? o sea en fondo que les vaya mal en rendimiento no quiere decir que les tenga que ir mal en la nota ¿ok? eso en fondo es lo que quiero transmitir eso chicos no sé si les quedan dudas dudas de cómo proceder con esto ¿quieren revisar los algoritmos? una miradita rápida aquí está el naif el básico que a todo esto el básico tiene la ventaja de ser súper paralelizable ¿cierto? es como su gran ventaja que pero hace mucho trabajo que es redundante recuerden ojo chicos un recordatorio FFT no es una aproximación es un resultado exacto que simplemente se da cuenta de la de cuáles son de verdad las operaciones necesarias ah miren aquí está el problema chicos acá está y cuando era 16 se llama al naif DFT y por algún motivo el naif se cae quizá algún detallito de ahí que se me fue pero ahí está la razón el recursivo es la misma lógica pero cuando lo implementan por supuesto iban a aparecer unos malloc porque este no es un algoritmo que se hace in place sino que es un algoritmo que que en el fondo va generando uso de memoria extra que es quizá el recursivo que es una de sus desventajas creo que se puede hacer in place ya no es una restricción así rígida es solamente una restricción que en el sentido de que si quieres hacerlo in place se te vuelve más engorroso hacerlo así es más fácil para programar fíjense que acá está la llamada recursiva lo mismo que el esquema y después está la recopilación de resultados es la misma idea ok está hecho en la versión coseno y seno recuerden que es la versión más cómoda para programar aquí en c y después están los free correspondientes y el iterativo bueno de hecho aquí chicos está implementado el big reverse ya traten de entenderlo no es complicado ya y acá está el fft iterativo que bueno no lo vamos a digamos a estudiar en detalle ahora pero los nombres de variables yo me acuerdo que que no me acuerdo de dónde lo tomé este chico el iterativo yo lo tomé de algún lado se me olvidó citarlo aquí pero este anda bien ojo anda bien funciona bien ustedes si quieren pueden comprobarlo con el dft básico si quieren estar seguro que sean los mismos resultados acá bueno acá paralelizarlo igual les puedo dar unas pistas paralelizar en el en el recursivo tiene un tiene el lugar que indicó Rodrigo el paralizar el iterativo tiene varios lugares ahí ustedes vean dónde conviene más ojo con que se siga manteniendo correcto el resultado ya bien chicos les voy a dejar la última versión de esto igual para que quede en el repo chicos duda duda hasta ahora porque vamos a quedar hasta acá ¿vale? vayan con calma nueva ya a ver déjenme revisar rápido no más si está material ya ok ahí está y entonces ya chicos ahí pueden ser pueden comenzar a avanzar vamos a dejarlo hasta aquí ok profe yo tengo un par de dudas con la tarea anterior no dudas porque como aclaraciones de parte de usted si me puede dar si por supuesto sí sí dale nomás a ver dale es que con Stinson implementamos ya la versión iterativa ya y logramos tener speedup con la versión secuencial la versión iterativa y la recursiva versus la secuencial ya pero la iterativa funciona peor que la recursiva ¿en serio? y no debería no debería ser así claro no debería ser así en principio no a ver deja pensar ¿sabes qué? creo que creo que me pasó lo mismo creo que me pasó lo mismo ¿qué les pasó a usted? a ver sí déjenme ver si yo tengo no sé si déjenme revisar la hice no sé si la hice o lo soñé soñé que la hice a ver esto era PROC N algoritmo aquí andábamos con potencias me entrego que salita así que me despido ahí le explico por un Slack si salen dudas ya el freo vale ok nos vemos si estamos listos quien tenga que irse veamos potencias de 2 potencias de 2 vale aquí hay que tener problemas grandes imagino sí por lo menos con 2 a la 23 partimos y el speedup se generó en el 2 a la 26 más o menos no 2 a la 26 sí ah ya a ver con 16 threads logramos hacer el speedup si no no con 16 ya sí o sea lo estamos tirando en Guanaco por lo menos en Guanaco ya vale o sea es que Guanaco después de los 20 threads como que empieza a andar súper mal por si acaso se los digo ¿ya? sí sí eso también noté sí como de hecho yo estuve probando el otro día y 20 threads anda súper bien 21 y se pega un bajón sí tremendo como para pero 16 debería andar bien sí sí ya a ver no yo no hice el yo no lo dejé como pauta creo en el iterativo porque tengo solo a ver claro tengo solo el de hecho acá a ver yo les había mostrado esto el otro día ¿no? como ¿qué cosa? como una una versión pauta de esto sí de la recursiva hicimos la versión ah ya y la y la probamos en sí ya sí yo me acuerdo que siempre quedé con la sensación de que quizás tenía algo algo que no debía haber hecho porque por ejemplo en mi laptop no alcanzo a tener los suficientes núcleos como para ganarle al secuencial pero a ustedes les fue bien en ese sentido con 16 núcleos lo logramos en el 2 a la 26 ahí lograron ganarle al secuencial sí no en 2 a la 25 pero solo el recursivo el otro le gana como la 2 a la 28 o 2 a la 29 más o menos ah ya pero les pasó similar que como que había que poner hartos núcleos para recién ganarle al secuencial sí 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 y así yo quedé con la misma sensación y y ahí como que no tuve tiempo para ver si era un bug o era parecía ser que como que es parte del algoritmo no hay que llegar a n muy grandes como para ganar sí n y y número de núcleos a ver te dejo que compartas Benjamín no sé si tienes para probar ahora eh sí pero que comparto los resultados o el código no como la ejecución como para mostrármelo cómo andar si te conectas a Guanaco uy qué duela por lo menos ando en Windows yo no sé si tienes un puede pero ah ya tengo el gráfico por ejemplo ya si no veo el gráfico ah yo podría compartir ya dale dale a ver llevo un vistazo sí igual costó paralelizar la no hacer el iterativo de por sí fue un poco más difícil y paralelizar la última parte del iterativo fue tuvimos ahí un par de problemas exactamente yo ¿se cortó de casualidad lo que se ve? ¿no se ve toda la consola? se ve todo se ve bien sí hay un cuadrito verde nomás pero no molesta eso es la versión recursiva recursiva sí yo y esa es la iterativa y cuando pasamos acá 512 512 sí 512 ahí gana por bastante y el otro le va mejor la versión recursiva le va mejor ya no sé ¿saben qué? yo también tenía paralelizada la iterativa y y me pasó lo mismo que usted anda peor sí ya sí ahora yo no me acuerdo si yo en ese lab les dejé la versión secuencial del iterativo o la tuvimos que hacer de cero de cero la tuvimos que hacer de cero ya ya a ver por ejemplo a ver me voy a contar a Guanaco solamente para cachar ya a ver voy a contar a Guanaco y vamos probando una cosita entonces ahí está el cero ah está ahí a ver a ver a ver veamos qué onda no yo me acuerdo que andaba mal a ver lo acabo de copiar para allá ya entonces estamos en Guanaco ya claro el cero bueno hay un número muy grande 27 y ahí gana por ejemplo 27 gana con 22 núcleos creo que con 20 núcleos es donde mejor bueno 21 35 ya bien ahora pasando el iterativo creo que me iba mal sí claro de hecho le gana con suerte y 28 no creo que aporte mucho a ver bueno mejoró un poquito un poquito el nuestro iterativo ocupa que los núcleos tienen que ser potencia de dos también sí está eso está estricto sí está estricto ah ya ya entonces ya caché como lo hicieron el de ustedes probablemente está mejor hecho que está como más a la medida yo le tiré unos pragmas un pleno así como cate palo miren como para que vean tenemos una mezcla sí dos pragmas y después una cosa más potente una más hecha a mano más manual claro con los begin end y todo eso sí claro no mira aquí yo le mandé esto nomás fue como fue como para salir del paso pero bueno sí no anda también como recursivo pero algo es algo es como el bloque principal como si fuese a hacerlo a mano pero después llamo cada forma que corren paralelo ¿caché? no sé si igual saben esa lógica que es como que si tienen varios for que van que está uno después de otro una secuencia de for conviene hacer esto para que la región paralela se abra una sola vez ¿ok? entonces la abren una sola vez y todos los threads quedan vivos a lo largo de todo esto y automatizados con el pragma o mp o mp for que va a andar mejor que si uno pone pragma o mp para el for y termina y después abre de nuevo para el for y termina ¿cachai? sí ¿usted ocupa un arreglo doble? sí creo que a ver déjame ver dejar un poquito que no me acuerdo si ese día lo cambié three pointers ah sí sí ocupo un arreglo doble ocupo sí ocupo un arreglo doble donde donde la el largo o sea es como una es como si fuese una matriz pero como si fuese un trapecio una cosa así ¿cachai? sí yo también implementé esa solución al principio y después como que la iteré la logré implementar con una sola en una sola dimensión todo sí con una sola dimensión ah ya ok pero ocupando la misma cantidad de memoria o rehusiste o rehusiste la memoria sí pues antes ocupaba un arreglo doble ya pero ahora es solo un ocupaba como dos arreglos uno doble y uno simple y el otro y ahora tengo dos de N medios ese es como mi con ese trabajo ah súper ya súper claro ya que bueno mencionen ojalá hayan mencionado esas cosas pero bueno ya me las dijeron igual las voy a tener en cuenta ¿ya? sí es que como no nunca enviamos código no sé si es necesario enviarlo no en general no no con los resultados ya se se altiva cuando le echan a perder sí ya pues chicos bien bien no sé si bueno comentamos las dudas que tenían al parecer yo creo que con lo que nos podemos quedar del prefix son es que quizás es sencillo llegar a una versión uno pero quizás es difícil llegar a la versión pulida ¿no es cierto? como quitarle todas las lentitudes quizás es un trabajo más largo que obviamente no alcanza para el plazo de una semana que yo les doy pero bien bien o sea igual igual he enseñó hartas cosas y me gustó harto lo que me contaron ya gracias empezamos a redactar el informe así que va a llegar tarde ya ya como siempre ¿vale? ya ya chau 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 chau